Vamos a continuar esta sesión especial y en ese sentido quiero pedirle al señor Intendente Electo Ricardo José Alessandro que se acerque al estrado para proceder al juramento de rigor. Doctor Ricardo José Alessandro, juráis por Dios, la patria, el pueblo de Salto y los caídos en la lucha por la liberación nacional desempeñar honesta y cabalmente el cargo de Intendente Municipal de Salto para el cual habéis sido elegido. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios, la patria, el pueblo de Salto y los caídos en la lucha por la liberación nacional os lo demanden. Felicitaciones, Intendente. Luego de haber prestado juramento conforme a la ley, quiero invitar al señor Intendente Municipal del Partido de Salto, Ricardo José Alessandro, a pronunciar un mensaje ante este honorable cuerpo. Buenas tardes. Yo creo que hay pocas satisfacciones tan grandes que he tenido en mi vida como poder asumir de nuevo como Intendente Municipal. Gracias, querido pueblo de Salto. Gracias. Un agradecimiento muy especial a la militancia porque sin ellos no hubiera sido nada. A todos los que están acompañándome esta tarde, especialmente estas chicas nuevas que componen la Unión de Estudiantes Secundarios, gracias por venir y prometo seguir trabajando juntos porque ustedes son el verdadero trabajamiento generacional. Un agradecimiento a mi esposa Monina, a mis hijos y a mis nietos, pero acá tiene que haber una mención especial. ¿Dónde está Camilo? Gracias Camilo. Has trabajado mucho y vas a seguir trabajando mucho. Gracias por todo lo que has dado. Gracias. Gracias a la Iglesia Católica, gracias a la Iglesia Evangélica, gracias al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, gracias a los gremios, gracias a las instituciones, especialmente a las instituciones del agro, gracias fundamentalmente a los trabajadores, gracias a los jubilados, gracias a la Fiscalía que hemos podido trabajar en conjunto, mancomunadamente. Ojalá lo sigamos haciendo, señores fiscales, ayudantes de fiscales. Gracias, Catatrepa, que sé que no salís a ningún lado y me has acompañado desde el año 83-84 que venimos trabajando juntos. Te deseo lo mejor. Gracias al Vicepérsico, gracias al Vicepérsico porque siempre has estado, siempre has estado junto al pueblo y siempre has trabajado. Gracias a la oposición, en tiempos buenos, en tiempos malos, gracias a todos ustedes y esperemos poderse bajando reconocimiento muy especial al Concejal Daniel Arimay porque cuando se tuvo que poner las botas y trabajar para los presupuestos, para el presupuesto y para la Fincal Impositiva, así lo hizo. En tiempos que tenemos que estar juntos, más que nunca, ante una situación que no es de las mejores, tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. Gracias a nuestros concejales, muchas gracias. Esperemos poder trabajar juntos.